y es giro y como aquí vamos this is our first english master class esta va a ser nuestra primera nuestro primer master class de inglés a ver les voy a enviar el enlace también para que puedan ver luego si no se lo van a ver aquí mejor se los envió después a ver yes ok ok everybody here we go aquí vamos ahora vamos a ubicarnos en esta diapositiva muy bien chicos nuestra primera base para aprender inglés es bueno tenemos básicamente estos recuadros que ya les he enviado esto al grupo acá tenemos un recuadro de pronombres charl significa recuadro debemos conocer todos estos pronombres para poder identificar a cada sujeto estos son los pronombres personales los objetos reflexivos y dos tipos de posesivos esto también es básico está el des que significa este esto está esto se utiliza cuando algo está cerca de ese es más house esta es mi casa dar is my house esa es mi casa está algo lejos this significa estos en la forma en plural de des y dos sería esos sería la forma en plural de edad bueno hoy nos vamos a centrar en los auxiliares de tiempo auxiliares auxiliares bueno este es nuestro cuadro de auxiliares hoy pensé que lo estaban viendo perdón chicos ya por recién se está compartiendo bueno aquí está nuestro cuadro de auxiliares vamos a ordenar lo aquí de mejor forma ver chicos si me están escuchando bien verdad ok great muy bien chicos a ver vamos a empezar con estos tres tiempos tenemos el tiempo presente present tenemos el tiempo pasado past y tenemos el tiempo futuro futuro y está tres tiempos en inglés debemos familiarizarnos con los auxiliares bueno el nombre completo en gramática es present simple tense lo mismo acá past simple tense youtube siempre tense todos estos son los tiempos simples y todos estos son los tiempos simples como así en el tiempo presente simple es cuando decimos hay word yo trabajo en pasado simple yo trabajé esto se llaman simples porque es una acción directa que se realiza en ese preciso momento o se realizó o se realizará en el futuro hay otros tiempos que son conocidos como los continuos vamos a poner acá con chinos con chinos y está en el caso de ser el tiempo continuo como su propio nombre lo dice y ya varía la formación ya no es simple sino ahora es continua como sería eso y todos los demás tiempos pueden ser continuos present con chinios past con chinos future con chinos la palabra tensa aquí significa tiempo entonces como se forma esto yo estoy trabajando i am working se vuelve una acción continua ya no es simple ya no es algo que se realiza en ese preciso momento o que se queda allí en el presente pasado o futuro sino que es una acción continua yo estoy trabajando i am working en pasado lo que hago es utilizar la forma en pasado de am ahora utilizó voz y luego digo working en este tiempo continuo como se dan cuenta siempre el verbo va a estar con el ing y en el futuro ya no voy a decir hay vuelan si no hay güey porque yo estoy trabajando present con chinos tenis y yo estaba trabajando hay voz working yo estaba past con chinos tenis i will be working yo estaré trabajando future con chinos tenis bueno esa es la base de estos tiempos no ahí está vamos a vamos a dividir estos a ver vamos a ponerlo así para que ustedes puedan tener todo el bloque completo y a ver vamos a poner primero el simple y luego el continuo ahí está estos son los tiempos continuo y lo anterior debería ser el simple no hay will work in teacher yes i will be working yo estaré trabajando correcto si ese sería el la forma en continua no bien al hacerlo así de esta forma en bloque nos estamos estamos resumiendo todo lo que es este esta parte de la gramática no a ver miren en la forma simple el ver es simplemente el verbo y el pronombre hay work ahí está en pasado hay que recordar la regla de agregarle de al verbo cuando hablamos en pasado y en futuro sólo hay que utilizar el auxiliar huir y we work ahí está este sería el dos tiempos simples y esto de abajo serían los tiempos continuos ahí hasta seis tiempos resumidos así no más de yo anderson caes perdón bien any questions a ver alguna pregunta hasta aquí did you have a question yes catherine i say it in spanish too when you say i'm going to be ah correcto muy bien sí otra forma de continuo en inglés otra forma de futuro es utilizar el going to vamos a ponerlo acá ya que lo mencionó bring hayan point y está ahí en going to significa yo voy a es como vamos a poner así i am going to work ahí está le vamos a poner esto también estaría en entre la forma continuo no en en el grupo de presente continuo no porque sería i am going to pero se suele calificar a esto como un tiempo aparte no como un futuro planeado lo vamos a poner así plant youtube es como un futuro que se está planeando bueno no siempre es así pero bueno ahí está future plant future un futuro que se está planeando y utilizamos el i am going to esto sería cuando dicen voy a hacer algo cuando ustedes van a hacer algo o planean hacer algo en el futuro se utiliza esta expresión literalmente yo estoy yendo a trabajar pero esto se va a traducir o interpretar como voy a por ejemplo cuando decimos i am going to it significa i am going to it qué significa i am going to it correcto bien voy a comer i am going to it voy a comer así o literalmente estoy yendo a comer pero no siempre por ejemplo si quieres decir voy a no sé voy a cocinar no ahora voy a cocinar i am going to eat pero i am going to cook voy a cocinar i am going to cook esto en gramática se conoce como plant future correcto si tenemos que darle la diferencia o marcar una diferencia entre el future and plant future la diferencia sería este futuro se está planeando pero este otro futuro es un futuro seguro algo que yo sí o sí voy a hacer por eso dice yo trabajaré ya no indica que lo está pensando que lo está planeando sino es algo que sí hará es por eso que will work i will work yo trabajaré yo voy a trabajar o sea indica un sentido diferente aunque tengan una similitud pero este will hace que el futuro se vuelva seguro por eso de seguro va a hacerlo llegar es que hacer y aunque amplia en fin de turista incierto ok si poder si lo vemos así claro si el futuro lo que se va planeando no porque el picture thank you you're welcome muy bien catherine muy bien chicos ahora sí aquí tenemos nuestro primer resumen de los seis tiempos ahora sí vamos a desmenuzar los tiempos pero bueno antes de continuar quiero escucharlos ahora vamos a empezar con abigail como abigail i want you to read the sentences vamos a leerlo así present present simple things no tengo la pronunciación acá con jenius tanks i am working past con jenius tanks i was working plant future and i am going to it o si quieren acá los contraemos y decimos i am going to work subirnos de la el mismo verbo utilizar bueno abigail rites sentencias decir región present simple things i work prensa simple dance i work simbol dance simbol dance i work 你 desempeño dance i am working past continuous dance i was working potures continuous dance i will be working en el futuro voy a trabajar Ok, excelente Abigail, Daili, read the sentences, please Daili Ok Present simple tense I work Past simple tense I work Future simple tense I will work Present continuous tense I'm working Past continuous tense I was working Future continuous tense I will be working In future I'm going to work Yes, excellent, Daili Come on, Catherine Read the sentences I work I work it I will work I am working I was working I will be working I'm going to work Yes, great Very well, Sergio Come on, Sergio Read the sentences I work, I work it I will work I'm working I was working I will be working I'm going to work Yes, great Come on, Victor Read the sentences I work I work it I will work I am working I am working I am working I will be working I am going to work Yes, excellent Very well done Correcto, chicos Ahora sí Vamos a ir Uno por uno Estudiando los tiempos Van a ver Cómo vamos a resumir Esto de forma Tan sencilla Para poder comprenderlo bien Vamos a empezar Con el tiempo presente Simple Present Sample Thanks Tiempo presente simple ¿Cuáles son las reglas Necesarias a conocer En el tiempo presente? Bueno Vamos a empezar Con una oración simple Vamos a decir Tú hablas inglés Así de fácil Tú hablas inglés En inglés se dice You speak English ¿Verdad? Tú hablas inglés Esta oración Es afirmativa A ver Repetimos todos You speak English Sí Les escucho, chicos You speak English You speak English Correcto Recuerden, chicos Siempre conectar las palabras ¿No? Para que suene más fluido You speak English Noten cómo se une You con speak Porque no es Speak You speak English One more time You speak English You speak English Bien, Miguel Correcto Chicos You speak English You speak English You speak English Ah, está correcto You speak English No hay Todo conectado Bien You speak English Tú hablas inglés En el tiempo presente Cuando hablamos De forma negativa Vamos a hacer Lo mismo Vamos a copiar Lo mismo Y hacemos Copy Pero ahora Hay que agregarle Un auxiliar El auxiliar Negativo En presente Es Don't En el tiempo presente Solo hay que tener en cuenta Estos auxiliares Miren Vamos a poner acá Tenemos a los auxiliares Do Y Don't Y a los auxiliares Das Y Dasen Ahí está Das y Dasen Estos son los auxiliares Que vamos a tener en cuenta En el tiempo presente Do y Don't Das y Dasen Los auxiliares Do y Don't Vamos a utilizarlo Con la mayoría De pronombres El Das y Dasen Se va a utilizar Con los pronombres En tercera persona ¿Recuerdan ustedes Quienes son los pronombres De tercera persona? ¿Recuerdan quienes son La tercera persona? Correcto Estos tres Correcto Muy bien Estos son La tercera persona Bien Víctor Dailey He She It Ahí está Cuando Utilizamos Estos pronombres Vamos a utilizar También Estos auxiliares Y el Do y Don't Bueno Va con los demás Pronombres Que son I, You, We y They Vamos a ponerlo también I, You, We y They Estos son los pronombres Que vamos a utilizar Para estos auxiliares Ahí queda Entonces recuérdenlo Esto para Do y Don't Y esto Para la Tercera persona Do y Das Y Dasen Como hablamos de You You don't speak English ¿Qué significa You don't speak English? A ver ¿Quién lo traduce? No hablas inglés No hablas inglés ¿Tú no hablas inglés? Correcto Bien Excelente Tú no hablas inglés Chicos Si se me escucha bien ¿Verdad? A veces Les escucho entrecortado Si se me está escuchando bien Sí Ok, bien Genial Bien Seguimos entonces You don't speak English Significa Tú no hablas inglés Correcto Vamos ahora A hacerlo en pregunta ¿Tú hablas inglés? ¿Cómo sería eso? Noten Esta composición Yo soy Chicos Correcto Bien Lo mismo Lo mismo anterior Pero ahora Iniciando Con A ver A ver Si Ahora Iniciando Con El auxiliar Do Ahí está Esto va a ser algo Que se va a repetir Siempre En todos los tiempos Chicos La estructura Notan aquí Esta estructura Esto se va a repetir Con todos los tiempos Lo único Que vamos a hacer Es cambiar El auxiliar Y ya estaremos Hablando En un tiempo Diferente Se van a dar cuenta Cómo es de fácil Siempre que hacemos Pregunta El auxiliar Tiene que ubicarse Antes Del pronombre Do you Do I Do we Do they Si es tercera persona Das He Das she Das it Bueno Así sería Das Siempre antes Ahí Ahí lo ubicamos Do you speak English Y la respuesta A esto será Yes I do Y la respuesta Negativa No I Don't Yes I do Respuesta afirmativa No I don't Respuesta Negativa Mira Siempre vamos a responder Con el sujeto O perdón Con el auxiliar Con el que nos hacen La pregunta Si la respuesta Es negativa ¿Dónde? Este que está acá Bueno Lo lógico es que Debo decir yo Porque Te pregunto a ti ¿No? Tú hablas inglés Y tú dices Si Yo Yes I do No No I don't Do you understand guys? ¿Comprendimos chicos? Yes Muy bien ¿Cuál es la respuesta Completa según esto? Noten que la pregunta es Do you understand? Do you understand? Yes I understand Ah correcto Muy bien Esta sería la respuesta Completa Excelente Y la respuesta Corta Sería Yes I do A veces A veces van a decir Solo I do Así como esto I do Han escuchado Bueno No sé si ustedes Han tenido la oportunidad De escuchar Una boda En inglés Cuando le preguntan Al Al esposo A la esposa Al marido A la mujer Tomas A este hombre Como a tu esposo Do you take This man As your husband Y la respuesta final A esa pregunta Porque inició con Do Es Yes I do O incluso Como se suele hacer Comúnmente Es Dicen solo I do I do Eso se tomaría Como acepto Bueno Recuerden Todas las preguntas En tiempo presente Se van a utilizar El do Si La pregunta va para ti Do you understand Do you know Do you see Do you cook Do you feel And so on Muy bien Vamos con el siguiente Ejemplo Ahora Vamos a usar El mismo ejemplo Miren chicos El mismo ejemplo Pero ahora En tercera persona Vamos a usar Vamos a utilizar El mismo ejemplo Pero ahora Hablando en tercera persona Vamos a decir Ella habla inglés ¿Cómo se dice eso En inglés? ¿Es esto correcto chicos O le falta algo? ¿Es esto? Yes Great Very well Victor Add the letter S to the verb Agregamos la letra S al verbo Correcto Esta es una regla que no debemos olvidar del tiempo presente Esto es para la tercera persona Cuando hablamos de una tercera persona en inglés Debemos agregarle la letra S She speaks He speaks It speaks Bueno Si fuera un lorito no habla Speaks La letra S Muy bien Nos vamos al negativo Ella no habla inglés ¿Cómo se diría? Yo lo voy a hacer Me dicen si es correcto She doesn't speak English Correcto Muy bien Está bien lo que he hecho aquí She doesn't speak English ¿Es esto correcto? No teacher Ah, muy bien Claro Si nos referimos a ella Una tercera persona El auxiliar evoluciona O cambia a Debería agregarle la S aquí Chicos Como lo hice en el afirmativo No teacher Correcto Muy bien No Ya no es necesario agregarle la S Esta es una regla Que se va a repetir También en el tiempo pasado La letra S O el cambio en el verbo Se realiza solo En el En la forma afirmativa Una vez utilizado el auxiliar En este caso doesn't El verbo ya no va a cambiar The verb doesn't change Use doesn't and don't change Or add any letter to the verb Ya no le agregamos ninguna letra S al verbo She doesn't speak English Ella no habla inglés Correcto Vamos a la pregunta Ella habla inglés Voy a ponerlo así Me dicen si es correcto ¿Está esto correcto? No teacher Ajá ¿Dónde están los errores? That she speaks English Correcto Muy bien Aquí debe ser das Y aquí debe ser sin la S Excelente Recuerden La S es solo para el afirmativo Solo aquí Recuerden Este detalle Es importante chicos Bueno En el examen O en los exámenes de inglés Se suele jugar mucho con esto Con esto De que se escribe mal a propósito Para que ustedes encuentren el error Find a mistake Dice ahí Encuentra el error Does she speak English? La respuesta sería Yes She do ¿Así? Yes she do Yes she does Ah claro Yes she does Y en el negativo sería No she No she doesn't Excelente Yes That's it Yes she does No she doesn't Correcto chicos Ahí está Hemos resumido Lo necesario Que debemos saber De El tiempo presente simple Do you understand guys? Comprendimos chicos Muy bien Ya escucho Muy bien Ya escucho Genial Muy bien Miren chicos Este bloque O esta forma Como lo estamos haciendo Es bien interesante Bien práctico Porque estamos Utilizando la forma O aprendiendo La forma afirmativa Negativa Y pregunta Todo en un solo bloque Esto lo podemos hacer Con cualquier verbo Y yo les animo A hacer esto ya Ustedes por propia cuenta Utilizar cualquier verbo Y jugar con este cambio Afirmativo Negativo Y pregunta Suponemos que aquí hablamos De cocinas Tú cocinas muy bien Ella cocina muy bien She cooks very well Ella no cocina muy bien She doesn't cook very well Pregunta Ella cocina bien Does she cook very well Y también practiquen las respuestas Yes she does No she doesn't Aquí podríamos variar También el sujeto Podríamos usar a They Por ejemplo Ellos They speak french Ellos hablan francés They don't speak french Do they speak french Yes they do No they don't Bueno Muy bien chicos A ver Seguimos Ahora Algo que también Tienen que saber Es las reglas Sobre la tercera persona ¿No? Si bien es cierto Esto es algo Que se aplica Solo en la forma afirmativa Porque luego en En negativo y pregunta Ya se usan los auxiliares Y ya no hay el cambio ¿No? Pero es importante Que sepan esto Miren Voy a ponerles aquí ¿Cuáles son las reglas De la tercera persona? Así de simple Vamos a poner Es Es H C H X And O Cuando el verbo Termina en una de estas letras Le vamos a agregar Add the letters Y S To the verb Vamos a agregar Las letras Es Al verbo When a verb Ends in the letters S H CH X And O Add Y S To the verb Agrégale Agregamos La E Y la S Al verbo Ejemplos Tenemos al verbo Kiss ¿Qué significa Kiss? ¿Qué significa Kiss? Besar Muy bien Muy bien Si decimos Ella besa ¿Cómo se diría en inglés? ¿Qué le debo agregar al verbo? Otra S Una tercera S Y S Y S Y S Ahí está Y S Esto sería en el caso de hablar en tercera persona No lo vamos a poner acá Para tener ranclas clara estamos hablando de he, she, it, it, verdad, ahí esta tercera persona Vamos de estos tres, jiquises, chiquises Si, quizás, ella besa, jiquises, el besa Otro verbo Un verbo terminando en sh, por ejemplo, es el verbo lavar, ¿no? Lavar, wash Washer, wash Washer, no es la lavadora ¿Qué le agrego al verbo? Una S, nada más, o qué debo agregar Yes Otro verbo Terminando en ch Tenemos aquí el verbo mirar Watch Mirar Él mira la televisión todo el día He watches Así se pronuncia He watches TV all day He says Watches Watches Seguimos Pero terminando en x Mix Por ejemplo, es el verbo mezclar Mix 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 Agregamos es Para hacerlo fácil, chicos Todos estos sonidos tienen un sonido como S ¿No? Kiss Watch Mix Es como sonido de S Así que Como no le puedo agregar otra S Ahí encima ya no sonaría Kiss Watch Tiene que haber una E en medio Para que se note Que algo estamos agregando Por eso que es Kisses Watches Watches Mixes Bueno Y por último Y por último los verbos terminando en O Como por ejemplo Go Él va a la escuela ¿Qué le voy a agregar a este verbo? ¿Qué le agregamos chicos? Goes Excelente Muy bien Juan Carlos Excelente Ah, pero No se dice Goes La pronunciación va a ser Goes Sí, teacher, Goes Perdón Muy bien Juan Carlos Sí, claro Sí, claro que ahí lo tenías Sí, Go es la pronunciación Y cuando le agregamos la S Bueno, como si fuera solo S Goes Goes He goes to school from Monday to Friday Él va a la escuela de lunes a viernes Goes Ahí está En estos casos chicos Vamos a agregarle la E y la S Otro detalle Otro detalle que vamos a tener en cuenta aquí Va a ser cuando el verbo termina en una consonante Más la Y Entonces la Y va a cambiar por I latina Y hay que agregarle ES When a verb ends in a consonant plus Y The letter Y changes by I and add ES Ok A ver, ¿cómo sería esto? Bueno, acá sería Sí, tiene que ser Bueno, con el slash Aquí viene el igual Vamos a ver estos ejemplos Miren, por ejemplo tenemos el verbo fly Fly es el verbo volar, ¿verdad? Este fly va a cambiar a No es que solo le voy a agregar la S ¿Por qué? Porque este verbo, como se dan cuenta Termina en una Y Termina en una Y Y antes hay una consonante Las consonantes son todas las letras del abecedario Excepto las vocales Bueno, solo para dejar claro El abecedario se divide en vocales y consonantes Si no es vocal es una consonante Entonces aquí tenemos fly La L es una consonante ¿Qué va a pasar con la Y? La Y desaparece y se le agrega la I ES Exacto Exacto Muy bien Fly cambia a flies Otro verbo es cry Por ejemplo, que es el verbo llorar Así que cry cambia Así O así Ajá Muy bien Claro, recuerden este detalle importante Cry Aunque la pronunciación es como si solo le agregáramos la S Fly Cry Pero en la escritura ahí está la diferencia Otro verbo puede ser try Por ejemplo, el verbo intentar, tratar Acá también Es way Aquí está Es muy diferente, chicos Al caso de play, por ejemplo Play Acá también le debo cambiar y hacer esto ¿Es esto correcto? ¿Qué ocurre en el caso de play? Termina en una Y Debo cambiar la Y A ver qué me dicen En este caso ¿Qué es que dice solamente se agregaría la S? Correcto Bien, Juan Carlos, muy bien Y esta play Sí, solo le vamos a agregar la S ¿Por qué? Porque esta es una vocal Y la regla dice solo consonante Así que este es un caso Como los demás casos En el cual solo agregamos la letra S Ya es otro bloque El caso normal Muy bien, chicos Excelente Esto sería lo básico Que debemos conocer sobre el tiempo presente Simple Ahí lo tenemos ¿Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, che De hecho de ahí Agregarle la S La IS ¿Es para convertirlo en tercera persona O es para convertirlo en plural? Ah, ok Sí Esto es para convertirlo en tercera persona Así es Es para la tercera persona Claro Gracias Muy bien Ahí está Para aclararlo, ¿no? Vamos a subrayar esto Queda ahí bien bonito Listo Present sample times Listo Ya tenemos, chicos El tiempo presente Simple Ahora Nos vamos al pasado Back to the future Como la película Pasado Back ¿Va? ¿Qué estoy escribiendo? Es para poner past Sample times Y ya está Vamos a ver ahora el tiempo pasado simple ¿Cómo funciona el pasado simple? Bueno, vamos a ir nuevamente Bueno, vamos a ir nuevamente Debemos tener en cuenta A los auxiliares de tiempo En este tiempo En este tiempo es más fácil Con los auxiliares Solo hay que cambiar La forma Pasado Did Y la forma negativa Sería Didn't Es así Es así Es así Aquí no hay regla de tercera persona Ah, sí Esto también es importante A veces nos confundimos Y recuerden chicos Que la regla de tercera persona Es solo para el tiempo presente Cuando hablamos en pasado Cuando hablamos en pasado Esta regla ya no se aplica Esto es solo para el presente El pasado tiene sus propias reglas Tiene reglas diferentes Esto es El pasado ya En el pasado Los auxiliares a utilizar Serán Did Y Did A ver Vamos a utilizar aquí El mismo ejercicio Miren chicos La misma oración O no Ok Vamos a utilizar Uno diferente Vamos a utilizar El verbo Ajá Sí Vamos a utilizar El verbo Querer Ya Y vamos a utilizar El pronombre Ellos ahora Vamos a decir Ellos Querían Trabajar O sea Tiempo pasado Quisieron Ellos quisieron Trabajar En el tiempo presente Era así normal Want Esto está en presente Cuando hablamos en pasado Le vamos a agregar La e Y la d Al verbo Recuerden esto Esto es Para hablar En tiempo pasado Si want Es querer Wanted Es Quiso O en este caso Quisieron Ellos quisieron They wanted Ellos quisieron Trabajar Y para conseguir El infinitivo Hay que agregarle Este To Esto es el que hace Que los verbos Terminen En Ar Er Ir To work They wanted To work Trabajar Este to Hace que Esos verbos Tienen la terminación De Ar Er Ir Eso se llama Infinitivo To study Estudiar To fear Sentir To smile Sonreír To eat Comer To want Querer Terminaciones de Ar Er Ir Se consiguen Con este to Ok Ahí está Recuerden Ese detalle They wanted To work Ellos quisieron Trabajar Tiempo pasado Ahora Vamos con El negativo Ellos no quisieron Trabajar ¿Cuál es el negativo En pasado? Correcto Muy bien Didn't Este didn't Es el negativo En pasado Don't Era para el presente Ahora usamos Didn't Y ahora Want Así como ocurría En el tiempo presente Con esto de agregarle S al verbo En este caso Va a pasar igual Ya no le voy a agregar ED al verbo El verbo No va a cambiar Basta Y sobra Con el Auxiliar Este auxiliar Ya le hizo En pasado Al verbo Acá dice Ellos No Quisieron Ellos no quisieron Ya no le agregamos ED al verbo Recuerden Esto de Agregarle Al verbo Es solo para La forma afirmativa Agregar o cambiar Al verbo Es solo para La forma afirmativa Aquí Normal They didn't want To work Ellos no quisieron Trabajar They didn't want To work Pregunta A ver Díganme ¿Cómo sería Ellos quisieron Trabajar En pregunta En pregunta Correcto Muy bien Abigail Correcto David Bien Recuerden esto Siempre en pregunta El auxiliar Tiene que estar Antes del sustantivo Dead They want to work They want to work Ellos quisieron Trabajar Did they want to work Y la respuesta Yes Hey Do ¿Es correcto? Claro Tiene que ser Did Bien Negativo No Did Didn't Excelente Correcto Chicos Así Miren Nuevamente Hemos resumido El tiempo pasado Solo hay que agregarle De El verbo Y ya Estamos hablando En pasado Pero recuerden que esto va a ser solo para la forma afirmativa. En el negativo y en la pregunta usamos los auxiliares y ya no hay que agregarle nada al verbo, ya no hay que cambiarlo. Es su forma base. ¿Comprendimos chicos? ¿Quién es teacher? Correcto, muy bien. Sí, Víctor, ¿te escucho? Teacher, el dit y el dit es para todos los pronombres. Ah, sí, correcto. Muy bien. Así es, Víctor. Sí, a diferencia del presente, que teníamos cuatro auxiliares, dos para tercera persona y dos más para los demás pronombres, en el tiempo pasado solo tenemos dos y esos dos es para todos. Para todos los pronombres. Teacher, un momento, por favor, con la próxima presentación. Ah, ok. La primera. La primera, sí. Sí, chicos, no se preocupen. Yo de aquí esto también les voy a enviar en un archivo PDF. Todo lo que estamos haciendo en la clase hoy, lo voy a convertir en un archivo PDF para que lo tengan ahí y les sirva de estudio. Un momento. Ups, perdón. Ya. Ask Simple Thanks. Sí, chicos, dos auxiliares para todos. Ya no hay auxiliares para tercera persona en el tiempo pasado. ¿Ya lo tienes, Katy? Porque para mí, es más, me recuerdo la clase cuando escribí. Ah, ok, tú escribí. Ok, sí. Ok. I write. I write. I write. I write. Bueno, sería I am writing, ¿no? Porque estás escribiendo ahora. Sí, aunque lo que dijiste estuvo correcto. I remember better the class when I write. O, aunque podría ser when I take notes. Cuando tomo notas, ¿no? Take notes. Take notes. Ahí está. Take, take, el verbo tomar. Sí, sí. No vayan a decir death note. Ese es otro, ese es un anime. Muy bien, a ver, mientras Catherine va copiando, vamos a pedirle a... A Abigail. ¿Cómo no, Abigail? ¿Puedes, por favor, leer estas oraciones? Las que están ahí en la pizarra. ¿A Abigail? ¿Sí, teacher? Come on, Abigail, read the sentences. ¿You speak English? Do you don't speak English? Will you speak English? Yes, I do, no, I don't. Okay, excellent. Yes, you got it, Abigail. Correcto. Teacher, in what cases do you use ghost? Ah, ghost. Bueno, cuando hablamos de él en una tercera persona. Por ejemplo, él... Ah, me he dicho, él en una tercera persona. Cuando decimos él va, ¿no? Cuando nos referimos a go, hablando de él o de ella. Por ejemplo, podría ser, él va a la escuela. ¿Cómo dices eso en inglés? He goes to the school. Yes, excellent. He goes to school. Correcto. Bien, sí. He goes to school. Y ahí tenemos que decir, ghost, ¿verdad? Ya no solo go. Hay una expresión que dice, here it goes. Aquí va. Here it goes. Aquí va. Tal cual. Aquí va. Here it goes. Como cuando lanzas una pelota y le dices, aquí va. Here it goes. Muy bien. ¿Compartiste un archivo? Estaba intentando poner esa palabra, pero estoy probando, teacher. Ok. Y ya. A ver, interesante. ¿Se ve? A ver, quiero verlo. Está en el message. You need access, dice. Necesitas acceso. Es opcional. Sí, tengo que enviarte, al parecer, una solicitud al correo. A ver, le doy un link. You get an email letting you know if your request was approved. Ok. A ver, ready. Ah, ok. Sí, sí. Ah, es here it goes. Here it goes. Ok, ahí lo pusiste como hit, pero es here. Así mira, here it goes. Ahí lo envía el mensaje. ¿Lo viste? Sí, ahí es here it goes. Ajá. Le voy a escribir acá. Creo que sería interesante. Dado que es. Es como. A ver. Opa. ¿Qué significa teacher? Sí, sí, here it goes significa aquí va. Here it goes. Aquí va. Como cuando lanzas algo. Para que la otra persona lo reciba, ¿no? Here it goes. Aquí va. Bueno, como dato curioso, ya que estamos aquí. Hay otra expresión parecida a esta que sí les va a servir mucho. Incluso más que es decir, here it goes, es here you go. Tomen nota, chicos, de esta expresión. Here you go. Aquí va. Bien, literalmente aquí va, pero lo vamos a utilizar cuando. Ustedes dicen en español, aquí tienes. O sea, cuando piden algo, ¿no? ¿Me puedes prestar o me puedes pasar la sal? Can you pass me the sal, please? Sure. Here you go. Lo tomas y se lo das. Aquí tienes. Eso en inglés se dice here you go. Aquí tienes. Aquí tienes. Recuerden esa expresión. Si se preguntaban cómo se dice en inglés, aquí tienes. Aquí está. Así literal, dándoselo, dándole o alcanzando algo a alguien. Here you go. Aquí tienes. Here you go. Do you understand, guys? Comprendimos, chicos. Bien. Muy bien, a ver. Quiero que todos repitan esta expresión. Here you go. Here you go. Excelente. Bien, a ver, vamos uno por uno. Daini, te escucho. Here you go. Here you go. Correcto. David, here you go. Here you go. Correcto, Juan Carlos. Here you go. Ok, Katherine, here you go. Here you go. Aquí tienes, ¿no? Correcto. Bien, aquí tienes. Esa es la expresión. Here you go. Ah, here it goes. Es aquí va. Aquí va. Here it goes. Aquí va. Sí, muy bien, Juan Carlos. Te escucho. Disculpa, ya salió un ratito. Ok, sí, ok. Repetimos esto, Juan Carlos. Here you go. Here you go. Correcto. Esa expresión significa aquí tienes. Como cuando alguien te pide algo y tú se lo alcanzas. Aquí tienes. Here you go. Can I borrow your book? ¿Puedo tomar prestado tu libro? Sure, here you go. Seguro. Aquí tienes. Sergio. 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 Correcto. Muy bien, Sergio. Sí, Juan Carlos, ¿querías preguntarme algo? Sí, la otra expresión que significa here it goes. Ah, sí. Here it goes significa aquí va. Aquí va. Aquí va. Sí, eso sí es. Eso sí es. Literalmente cuando lanzas salvas. Aquí va. Here it goes. Lanzas un balón. Atrápalo. Catch it. Here it goes. Ahí está. Aquí va. La pelota. Víctor, te escuchamos, Víctor. Here you go. Correcto. ¿Qué significa eso, Víctor? Aquí tienes. Correcto. Bien. Aquí tienes. Excelente. Muy bien, chicos. Sí. Maybe I can, I can, I can, we can exercise, maybe I, I ask questions my mates and he answered these phrases. Ok. No sé si entendí muy bien. Maybe I can question to my classmates and he answered me with these phrases. Ok, interesante, claro. ¿Quieres que te pregunten o tú quieres preguntar a los compañeros? I would like to question my classmates. Ok. Ok. That's interesting. A ver. A ver, vamos. Escoge tú a quién quieres preguntar. A ver. A ver. ¿Dónde están los compañeros? Ya. A ver. A ver. Daily. Borrow is prestar. Un tiche. Borrow. Sí. Correcto. Daily. Can you borrow me your book? Yes. Here you go. Can you borrow me your book? Yes. Here you go. Can you borrow me your book? Borrow. Borrow. Sí. Es que borrow significa literalmente tomar prestado. Así que cuando usamos borrow, tenemos que decir que nae borrow. Nae borrow. Sí. Ah, sí, mira, lo voy a poner acá. Literalmente, puedo yo tomar prestado. Nae borrow. Y luego, ¿no? Lo que sigue. Tendría que ser así la composición, porque si dices can you borrow me, literalmente estás diciendo puedes tomarme prestado. Te estás prestando a la otra persona, ¿no? A la otra persona. Así que es una pregunta peligrosa. Ok. Entonces, can I borrow, can I borrow me your pencil, Sergio? Can I borrow me your pencil? Sí, una vez más, Catherine, sing el me, porque igual sería puedo yo tomarme prestado, algo así. Simplemente puedo tomar prestado, sí. Can I borrow your, y directo. Can I borrow your pencil, Sergio? Can I borrow your pencil? Yes. Here you go. Yeah. That last, that last question. Um... Abigail, can I borrow your laptop? Of course, yes. Ajá. Very well. Bien. Ajá, puedes usar esta expresión, Abigail. Yes, teacher, is that thing, it's an hour. Thank you. Ok, you're very welcome, Catherine. Correcto. Muy bien, chicos, excelente, virga. Ahí está, ya hemos aplicado esta expresión curiosa. Recuerden que en I borrow significa, ¿puedo yo tomar prestado tú? Eh, no digan, can you borrow me? Porque literalmente sería, ¿puedes tú tomarme prestado? Porque solo borrow significa tomar prestado. No es solo prestar. Sí, es un verbo muy curioso esto. Muy bien, listo, chicos. Ahora sí, vamos a pasar al pasado. Vamos del presente al pasado. Hay algo más que debemos aprender sobre el tiempo pasado. Sucede que en el tiempo pasado hay dos tipos de verbos. Unos de ellos son regulares y otros son irregulares, ¿verdad? Bueno, acá sí tenemos que aprendernos esta lista de verbos. Vamos a tener que aprenderlo. Library. Ahí está, miren. Por ejemplo, el verbo want es un verbo regular. El verbo love, like. Tenemos el verbo, tal vez, travel, ¿no? Todos estos son verbos regulares. Digamos el verbo need, necesitar. Bueno, la regla dice que hay que agregarle e, de al verbo, ¿no? Bueno, si este ya terminó en e, no lo voy a agregar otra e, ¿no? Solo de. Igual acá, solo de. Y e, 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 e. E, 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 e. Ahí está. Wanted, loved, liked, troubled, needed. cuando los verbos terminan en un sonido de t o de la e si va a sonar ok si va a sonar porque porque no puedo hacer el doble sonido de te want y tiene que sonar la igualdad ni pero en estos otros casos que termina en cualquier otro consonante el sonido de ahí no va a sonar así que sería solo love como si fuera así love no love sino love light travel travel ok esto es en el caso de los verbos regulares vamos ahora con los verbos irregulares cuáles son los verbos irregulares y aquí vamos con los verbos irregulares los verbos irregulares son estos miren hay muchos verbos conocidos que son irregulares por ejemplo speak es un verbo irregular en pasado y esto es importante saber para no cometer este error de decir speak y agregarle de al verbo es un verbo irregular que en pasado va a cambiar a poco y miren chicos spoke es la forma en pasado de hablar otro verbo conocido por ejemplo y que significa it comer comer excelente y significa comer en pasado cambia it otro verbo conocido drive que significa drive manejar correcto manejar en pasado es roo y otro verbo conocido by que significa by comprar comprar en pasado es o correcto tenemos el verbo vender sell en pasado es sol y esta esta lista de verbos irregulares chicos va a depender de ustedes que lo puedan aprender yo hice una lista donde bueno hay una fuerza los he categorizado de tal forma que creo que resulta más fácil memorizarse los porque los he reunido a esos verbos que se parecen en su cambio y así puede ser más fácil para ustedes memorizar voy a buscar parece que está por aquí si sin contar los te escucho los primeros verbos donde dice es este son con un compañero con el participio verdad no sí 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 pero claro algunos cambian su forma en el participio no le he puesto el participio para no cargarnos mucho pero sí es correcto juan carlos estos verbos irregulares van a cambiar también en el donde está esto y ahora con acá está está en un archivo word aquí estos chicos miren les voy a mostrar este archivo si bien es cierto aquí no está el significado pero si está detallado de tal forma que ustedes lo puedan aprender de forma más fácil a los verbos irregulares estos son los verbos irregulares lo ven está categorizado de tal forma que sea más simple para ustedes aprenderse los verbos irregulares son estos vieron miren ahí está past present past en partes por el que es la segunda forma o la tercera forma que mencionaba juan carlos ahí está que tienen en común todos estos verbos que están en este primer bloque que su cambio es prácticamente parecido ven a raíz arroz arriesen drive road driven right road ridden rice rose risen strife strophes ridden right road ridden está hecho ahí de tal forma que sea para ustedes más fácil aprenderlo acá tenemos el otro present past participó el brink road 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 by boat boat bring que es el verbo traer by es comprar catch es atrapar caught caught fight es pelear esto lo conocen pot es la forma en pasado peleó ha peleado spot buscar enseñar tot sin pensar y ahí está categorizado de tal forma miren entonces ustedes ya no tendrían que aprenderse todo esto sino sólo el verbo principal y recordar en qué bloque estaba y cuál es su cambio no yo lo hice así me pareció una forma muy muy práctica y sencilla de aprenderse él muchos veros irregulares miren el wake walk walk en todos estos cambian en ok yo que en house un spoke spoken soul o len book book en google green green drunk brain branch range rank think tank tank think tank y ahí está y por último aquí he agregado una lista de verbos que no cambian estos son los verbos que no cambian su forma ni ni en o sea de presente se mantienen igual en pasado y en participio todos estos son esos verbos que se mantienen igual tanto en presente como en pasado solo aquí le he puesto en rojito por un detalle interesante que este se pronuncia read y en pasado se pronuncia red como el color rojo si bien es cierto se escribe igual la pronunciación varía a red 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 ahí está bien quieren que se les que les envíe este archivo joanet lo quieren ok correcto ahí se las voy a enviar les va a servir mucho para aprenderse los verbos irregulares muy bien seguimos entonces a ver es este no es este ya seguimos con el pasado ahora vamos a tomar un verbo irregular a ver vamos a decir ahora y vamos a utilizar una tercera persona para que quede claro que la regla de tercera persona aquí ya no aplica vamos a decir él o bueno como el ejemplo anterior ella habla inglés pero yo lo voy a hacer así es esto correcto chicos no y ahora que días excelente aquí está el verbo cambia y así spoke inglés ella habló inglés tiempo pasado sí spoke inglés nos vamos al negativo ella no habló inglés como se dice correcto bien es así no verdad correcto bien si no se dice spoke recuerden el spoke es sólo para la forma afirmativa nada más si ya utilizamos el auxiliar el verbo vuelve a su forma base si quieren speak english vamos a la pregunta cuando usamos aquí y verdad y chis porque english es discorrecto cuál sería y chis correcto ella habló inglés y la respuesta sería 10 y así y y ahora ya decidí y no si vivan ahí están chicos si spoke english si tienen speak english bits y speak english y así did no se quitan ahí está nuevamente afirmativo negativo y pregunta en este cambio recuerden lo es sólo para el afirmativo ahí está lo mismo hemos aplicado aquí muy bien chicos excelente y hoja ven y cuestiones alguna pregunta hasta aquí correcto muy bien muy bien ahí está esto es el tiempo pasado ahí está facilito no bueno ya claro va va a depender mucho ahora el que nos aprendamos la lista de verbos irregulares eso ya va a depender de ustedes entonces así podremos saber si un verbo es regular para agregarle de o cambiarle de forma muy bien ahora sí nos vamos a qué tiempo futuro y otros en porten tiempo futuro simple desde future simple en el tiempo futuro chicos bueno no hay nada más fácil que el tiempo futuro de casi se van a reír del tiempo futuro es demasiado fácil los auxiliares para este tiempo son dos también will para el afirmativo para pregunta y el world para la forma negativa a diferencia de los dos tiempos anteriores de aquí en adelante o sea este y los demás tiempos que veremos siempre usaremos el auxiliar incluso en la forma afirmativa miren vamos a utilizar el mismo ejemplo que era yo speak english yo we speak english qué significa yo we speak english tú hablarás tiempo futuro weird cuando quieran hablar en futuro chicos solo hay que agregarle el guía nada más agregamos ser will y ya estamos hablando en futuro yo iré i will go yo viajé don pu y is in the world will it is aunque la letra s no claro que no 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 en el bueno este es un tiempo aparte no futuro weird sí y bueno acá esto es para todos los pronombres recuerden que aquí no hay regla de tercera persona no hay regla de que de verbos regulares y regulares en este tiempo chicos no hay ningún tipo de regla en el pasado teníamos los verbos regulares y regulares en el presente teníamos la regla de tercera persona mira aquí nos ha faltado poner vamos a poner así estos son verbos regulares regular y ser regular verbs son regulares y estos otros son irregulares no bueno en este caso en el tiempo futuro ya no hay ese tipo de reglas es simplemente el auxiliar y el verbo nada más y ya estamos hablando en tiempo futuro si vamos a negar en el tiempo futuro solo hay que agregarle el want miren vamos a negar ahora a ver hacemos copy paste simplemente copie paste pero ahora en vez de will que utilizaremos un punto significa esta oración inmediato yes qué significa yo no hablaré de inglés ok bien es y yo o tú tú no hablarás inglés correcto si tú no hablarás inglés parece una amenaza eso tú no hablarás inglés pero vamos a hacer la pregunta tú hablarás inglés como quedaría will you will you speak english bien recuerden siempre en pregunta el auxiliar tiene que ir primero no antes del sujeto will you speak english la respuesta y es ay we are pues está negativa no ay we are es esto correcto es correcto a ver corrijan los chicos no es que sin correcto yo sé no hay buen correcto bien muy bien chicos ahí está ya lo sabe the world speak english you want speak english will you speak english y esa y we are no we want esta expresión i will también se utiliza cuando alguien te dice que hagas algo y tú dices está bien lo haré se suele decir ok i will ok i will es una expresión ese ok i will significa está bien lo haré y ya aparte de esta pregunta así nada más como expresión para que lo tengan anotado ok ay we are muy bien algo más vamos a aprender aquí estos como este es un ya un auxiliar que que no que siempre bueno que también lo vamos a utilizar en la forma afirmativa este auxiliar se puede contraer con el pronombre tipo el verbo subí se acuerdan del verbo con traía no hayan se decía a un lugar era yo bueno estos también se van a contraer con el pronombre vamos a ver vamos a escribir todos acá jewell y si a ver hay una manito carlos sí sí juan carlos te escucho existe hay wish como yo quisiera o no como así como así hay y ese hay wish se interpreta como yo quisiera algo así hay wish es como yo deseo no correcto muy bien exacto y me parece que es esta la expresión a la que te refieres lo voy a anotar aquí vamos a poner a caray wish ya si bien es cierto hay wish significa yo deseo esta misma expresión chicos también lo van a interpretar si miren esto es ya por interpretación más que traducción porque no hay otra palabra exacta y solo hay wish ojalá cuando nosotros decimos en español ojalá en inglés se dice hay wish hay wish la expresión completa esta es esto es un poco confuso pero bueno ya que estamos aquí si miren hay wish a wear ojalá a wish a wear ojalá por ejemplo ojalá yo fuera un no sé un un chico musculoso por ejemplo ojalá yo fuera más musculoso es a wish a wear es como ojalá ojalá no a wish a wear bueno es una expresión es posible que te haya referido a esto verdad con carlos a veces no siempre va a estar como hay wish a wear solo hay wish por ejemplo si decimos ojalá estuvieras aquí en esta es una expresión también bonita que se lo pueden decir a alguien hay wish yo we are que significa a wish you were here ojalá estuviera correcto aunque literalmente yo deseo que tú estuvieras aquí pero bueno el ojalá queda mejor verdad muy bien chicos ahora sí bueno estos de aquí todos estos pronombres todos estos si sujetos se pueden contraer con él auxiliar miren cómo va a ser la contracción todo estos wii todo el wii se va a irnos y se va a convertir en una apóstrofe ayer la l en inglés siempre tiene ese sonido articulado ayer yo les recomiendo es como si dijeran ayol algo así miren ayol pero la o super corta chicos no hoy si no ayol sino ayol bien excelente you're here como sería aquí si ahora sí we are y y esto sería de verdad acá nos hemos trabado si es tienen razón porque pero miren vamos a seguir con el gol miren it y con esto y si queremos hacerlo como americanos y ahora y ya está pero siempre teniendo en cuenta el sonido de paul no no hagan que la o suene mucho hagan los super super corto ayol you're here you're here it's all we are you're there esta sería la forma contraída en este tiempo entonces acá por ejemplo podríamos decir you all speak english en vez de you will podríamos contraer y decir you all verdad ahí está correcto muy bien chicos excelente y yo hab en ecuaciones tienen alguna pregunta hasta aquí buen 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 au 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 exam when will it be the exam cuándo será el examen well well o es como will me o when will be cierto si esa es una buena pregunta porque está justo en futuro no cuándo será el examen vamos a escribir lo que cuando será el examen we will y examen y está buen will the exam cuándo será el examen when will the exam we will be the exam cuándo tendremos el examen pero mejor porque cuando será el examen suena como como si el examen fuera una persona no ahí está buen will we have the exam cuándo tendremos el examen hablamos de nosotros no cuando nosotros tendremos el examen ven chicos ahora cuando vean este will ya no van a estar confundidos porque will que significa ahora sí entendemos no bueno yo quiero decir cuándo será nuestro examen el buen will our exam vi sería literalmente pero era parecido como lo estábamos conformando antes pero de esta forma es mejor porque si preguntamos por el examen no sé es como si tratáramos al examen como una persona bueno al menos yo lo entiendo así si vamos directo con el sujeto no vicos our es de nosotros y la y on es propio a un correcto que sigue muy bien ahí están recordando la clase de la mañana cierto muy bien excelente muy bien chicos tienen alguna pregunta sobre la clase de a cierto cuando será el examen será el día lunes este examen será el día lunes en el turno de la mañana vamos a tener también un examen turno de la mañana y en la noche también otro examen ya con el turno de la noche no así que chicos el lunes vamos a estar full exámenes y si se conectan en la mañana y en la noche van a tener dos exámenes genial muy bien chicos listo bueno 10 voz our english master class our first english master class esta fue nuestra primera clase maestra en inglés muy bien chicos tiene alguna pregunta más sobre la clase de hoy en y otra cuestión sky's no hay nadie que sí chers en que son marches en que form por favor passion 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 for 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 to many questions it's ok yeah GP muy bien correcta y ser patient ¿no? Bueno, sí es, a mí me gusta ¿no? que hagan muchas preguntas I like when you ask many questions so I feel like you're really learning a lot Porque así yo puedo ver que realmente están aprendiendo mucho, ¿no? Mientras más preguntas tengan, más cosas van a aprender. Claro, you're learning more, of course. Muy bien, chicos, listo. No hay ninguna pregunta más. Abigail, Víctor, Juan Carlos, Sergio. ¿Víctor? No, teacher. I understood all the class. Ok, Excelena, Abigail. Correcto, muy bien. Muy bien, chicos, genial. Creo que...